Yo voy a arme resbala Eh, un full Full en el bosque Dos fulls ¿Te han matado uno? Queda uno Se ha puesto a luter a su amigo Se ha puesto a luter a su amigo Hijos puta Toma piña, sin digma Toma puta piña Buena piña Buena piña No sé si ha muerto No, no, no Está en la colina Está en la colina derecha Hacia derecha, se mueve Está en la colina de la izquierda, parte derecha Ahora parte izquierda Le pierdo detrás del pino Ahora lo veo He fallado Está izquierda otra vez Este tío va a salir corriendo Si quiere jugar con distancia Nos lo pone fácil El momento en que lo rusheas Muro derecha Muro derecha, ha salido por las colinas A la derecha Ya no está en colinas Ha asomado por la derecha del todo ¿En serio? Voy a lutear, eh Ha asomado por la derecha del todo Y se ha vuelto a meter hacia colinas Lo veo En medio Está en medio Fanny, haz ruido Haz ruido Dispara Lo maté Buena Puede que haya más, eh Puede que haya más Dame un segundo Me tengo que curar ¿Eritas curas o tienes? Tengo, tengo Vale Es una mierda, eh La armadura que lleva este Voy yo primero Voy yo, voy yo Se me ha venido los nubes A corta distancia ¿Dónde lo has matado? Aquí, a la izquierda Ha caído, ha caído Está en el valle Ha caído, eh Oh, izquierda, izquierda, izquierda Hierbas izquierda Arriba Probablemente he subido en la colina Lo veo Me he matado un tiro, tío Está subido, sí Muerto Headshot Ah, no Hay más, hay más, hay más Guarda, guarda, guarda Fanny, vamos a hacer vídeo de esto Eso no tenía nada guardado Creo que aunque ha puesto eso No se guarda, tío Guarda los últimos 15 minutos Se pone que está desactivado No me deja tocar nada Joder Pues no Puede que solo sean tres, eh Menudo ripazo Rip, rip mi culo Un fast Fast con mandíbulo El que me está disparando a mí Con la M4 Se habrá reído con lo que he tanqueado, ¿sabes? Sí que había otro, sí Sí, te ha matado No Está muerto ¿Vas a entrar? Me hago cacota, la verdad Yo toco con un Mosin, me da igual Pero yo toco con el M1 Eh, eh, un tío, un tío Desde Muerto Joder, no sabía cómo decirte El pasillo Otro de mi izquierda, otro de mi izquierda Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra, aquí a mi izquierda De escombro, detrás del escombro Encima Torito Detrás del Torito creo que he visto otro Torito amarillo Sí, creo que sí Derecha o izquierda Detrás del Torito Detrás del Torito Puede haberse le tirado A izquierda Detrás de Detrás del Blanco, blanco, blanco Blanco circular Estoy medio flaseado, eh No veo nada Apenas Vale Muévete Me abro derecha Me abro derecha Círculos de hormigón, ¿vale? Vale ¿Me dispara? Dispara Avanzo yo, avanzo yo por blanco Toro, 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 toro Muerto, 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 muerto Tiene que quedar otro, eh ¿Eres tú el que avanza? Tuberías, estoy tuberías Al lado del Toro, ¿verdad? Sí Vale